Soy José Pepe Clavijo y hoy desde el canal de Río Verde en YouTube vamos a tener un nuevo episodio de Entre Insectos y Bichos. Hoy vamos a conversar algo bien interesante y es sobre la polilla más grande que existe en el mundo. La polilla que tiene lo que se denomina la mayor envergadura alar. La envergadura alar es la distancia que existe entre punta y punta de la sala. Estos ejemplares que ustedes ven acá no realmente no son los más grandes de la especie. Nosotros lamentablemente no hemos tenido la oportunidad de colectar un ejemplar de gran tamaño aunque son una especie relativamente común pero son mucho mayores. Pueden llegar a más de 30 centímetros de envergadura alar. Es un animal muy grande, una polilla muy grande. Y recuerden que al hablar de polillas estamos hablando del lepidócter o de mariposas del orden lepidóctera. En este caso la especie se llama Tizania agripina y pertenece a la familia Erevide, una familia muy grande y son netamente nocturnas. Ya son animales que vuelan solamente, exclusivamente en la noche en este grupo. Y es muy interesante porque los que hemos tenido la oportunidad y la fortuna de verlas en ambientes naturales. Recuerdo una vez en Marahuaca, en el Tepuy Marahuaca, en Amazonas, estar una noche y prácticamente ver volando un murciélago blanco. Y no era ningún murciélago blanco. Era simplemente un ejemplar de esta especie. llegarnos ahí, en Marahuaca. Uno, lo menos que íbamos a pensar que en ese Tepuy nos íbamos a encontrar con una especie que es frecuente encontrarla en Caracas o es frecuente encontrarla en Valencia. Uno esperaría que en el Marahuaca, en esa maravilla de Tepuy, íbamos a ver otras cosas. Y bueno, uno de los primeros insectos que vimos fue este vellos en plan. Este animal, como muchas mariposas, sus larvas se alimentan de follaje de hoja. Es muy importante esto porque mucha gente no entiende qué función tiene o qué importancia tiene que una mariposa se alimente de follaje. Bueno, simplemente recuerden siempre que al alimentarse de esa planta, de esa hoja, la materia que está en esa hoja es transformada en el sistema digestivo de la larva, de esta polilla, y se transforma en excremento y ese excremento vuelve, cae al suelo. Y en ese suelo se produce el ciclo de nutrientes, inclusive mejora la estructura de ese suelo. Entonces ven ustedes como el aparente daño que puede hacer una larva comiendo el follaje de una planta, se transforma en un ciclo importantísimo y fundamental en la vida, que es el reciclaje de nutrientes. Este animal puede alimentarse de varias especies de plantas, entre ellas de la familia de las carabotas, de las leguminosas, actualmente se conoce con el nombre de la familia Favace. Y es un animal con una larva muy grande, y lo crean o no, los pocos reportes que se tienen no están documentados, son solamente comentarios. No se sabe exactamente cuál especie de árbol es, se supone que son especies de árboles o arbustos, pero no se sabe exactamente cuál es. Entonces uno no se explica como algo tan grande, tan llamativo, debería conocerse muy bien. Bueno, esto es una de las tantas enigmas que hay que estudiar en tantos millones de especies de insectos que existen en nuestro planeta, es tratar de investigar qué plantas o qué plantas comen estas mariposas. Esta mariposa o esta polilla, como es más correcto señalarlo por ser de hábitos nocturnos, si bien del tamaño que tiene la mayor envergadura, cuando nosotros vemos en esta muestra que tenemos acá, tenemos otra polilla, esta que está acá, fíjense ustedes, que es muy ancha, y esa es Atacus Atlas, es una polilla de la familia Saturnide. Fíjense ustedes que una de las cosas interesantes y que mucha gente lo recuerda, no sé si se nota o si lo pueden ver claramente, fíjense ustedes acá como el lápice del ala, la punta del ala, parece una serpiente, una de las tantas interpretaciones que la gente le da es parecer una serpiente. Eso no quiere decir que la mariposa evolutivamente haya desarrollado o selectivamente haya desarrollado ese patrón por eso, pero fíjense que casualmente tiene, se ve como una serpiente. Bueno, este ejemplar o esta especie de Atacus Atlas está considerada la polilla de mayor superficie al ar, o sea, cuando ustedes miden la superficie al ar de esta mariposa o esta polilla, es la de mayor tamaño, de la de mayor superficie. Entonces recuerden bien, esta polilla que es de origen asiático, es la que tiene la mayor superficie al ar, mientras esta que está acá, es la que tiene la mayor envergadura. ¿Qué dijimos que era envergadura? La distancia que hay de punta a punta de la sala. Fíjense, una cosa interesante de que estamos hablando en el caso de estas polillas de gran tamaño, es que como ustedes bien saben, muchos insectos tienen valor comercial. El comercio de insectos de manera legal es un negocio muy productivo y esto sería un buen ejemplo de cómo podríamos nosotros impulsar zoos criaderos en nuestro país que se dedicasen, por ejemplo, a la cría de diferentes insectos, así como se crían chiguire o se crían ciertos tipos de aves, nosotros podríamos tratar de promocionar la cría comercial y legal de insectos. Esta, por ejemplo, esta polilla, que es la polilla con mayor superficie, como acabamos de decir, el género Atacus, en Asia son producidas comercialmente en criaderos y son exportadas con cereales, con documentos legales que permiten el tráfico legal de esas especies. Lo mismo podríamos hacer nosotros con esta, que es una especie local, una especie silvestre nuestra. Si nosotros desarrollamos zoos criaderos de diferentes, para criar diferentes grupos de insectos, este sería una especie potencial para su cría. Y recuerden siempre que hay que hacerlo bajo, siguiendo los reglamentos, las leyes de los organismos que regulan ese tipo de actividad en Venezuela. Otra cosa interesante es que, si bien no es el caso concreto de esta mariposa blanca que estamos viendo de la tizania agripina, en ese grupo de polillas es importante que se sepa que algunas personas la relacionan con algo que llama la gente tradicionalmente mala suerte, o sea, como animales que traen mala suerte, que si una polilla de esta se mete en nuestras casas nos va a pasar algo. Eso no es verdad, por supuesto, pero es interesante ver cómo ese tipo de animales crea cierto temor. De hecho, nosotros recibimos a muchas personas en nuestro museo y es muy frecuente observar desde niños que no sabemos dónde tuvieron la experiencia negativa, a inclusive adultos, en los cuales la presencia de una polilla es muy diferente, por ejemplo, cuando ven una mariposa de bonitos colores. Las polillas le dan cierta situación de repudio hacia ese animal, de una sensación mala, tanto así que muchas personas y personas en que lo haga literalmente se tapan los ojos para no ver a las polillas. Una cosa que a la mayoría de las personas le pasa, pero sepan que eso ocurre principalmente con este tipo de polillas grandes. Tanto esta, que aunque no es una especie venezolana, como ya muchas especies de gran tamaño de hábitos nocturnos o las conocidas como polillas. Bueno, hasta acá un nuevo episodio de Entre Insectos y Bichos. Por favor, recuerden seguir el canal de YouTube de Río Verde y por favor, cualquier comentario, cualquier sugerencia, más que bienvenido por esta vía o también por las redes sociales del MISA. Recuerden, un patrimonio de Venezuela para el mundo.